Este es el otro sillón reclinable, este se reclina. Viene completo así. Exactamente, lo puedes tener así. ¿Qué es lo que tiene que varios no tienen? Es que no tienen la tapita. El nuestro sí tiene la tapita. Un preparador, este es para casa y para carro. Si van un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita. Y el día de hoy estoy por acá en la Plaza Sazaga 89. Estoy con la tienda que lleva por nombre? Kiseki. Y es el local número? 550. Es la letra I en el piso 5. Ajá, del lado de Sazaga. Vamos a hacer actualización y nos va a atender la señorita? Maritza. Hola, mucho gusto, buenas tardes. ¿Por dónde empezamos? Bueno, tenemos aquí lo que se nos acaba de llegar, la nueva novedad que es el Mo. Tenemos aquí este que es el Mo, te enjuaga y te centrifuga. También tenemos lo que es aquí, el nuevo Mo. Este es como para limpiar ventanas, para limpiar espacios en los que no puedes alcanzar. Porque lo puedes hacer, si te das cuenta, lo puedes hacer grande o lo puedes hacer pequeño. Este está muy bueno, este es muy práctico por si quieres lavar o limpiar ventanitas. Diferentes colores. Exactamente. ¿Qué precio? Este está en 45 menudeos, 55 mayoreos. ¿Cómo trabajan aquí mayoreos? En mayoreos se perdió tres piezas, pueden ser piezas iguales o diferentes, no importa, mientras sean las tres piezas. Ajá. ¿Vale? También tenemos este nuevo Mo que nos acaba de llegar, que este es el Mo mágico, le das lo que es una parte de abajo, le das vueltecita y los llegas hasta abajo y los exprimas. ¿Vale? Este está muy bueno, lo estamos viviendo bastante bien. Este está ahorita en promoción, 35 mayoreos, 40 una pieza. 35 pesos ya nada más, está súper económico. También tenemos de este lado, nos acabamos de llegar las planchas. La plancha está en 170 mayoreos, 190 menoreos. Está muy económica, muy fácil y no pesa, muy práctica. ¿Será de teflón? Sí, es de teflón. Ahorita la vemos ahí exhibida. Sí, ahorita la vemos más adelante, la tengo ahí exhibida. Miren, este es el Mo que les decía, que exprime y trapea. Con su patita la pueden bajar y trapea. Y también con su tía solamente la pueden levantar. Es para enjuagar y de este lado es para exprimir. Ahí está, súper práctico también. Sí, está muy bueno esta. Las sensaciones de los perfumes, que esta es nuestra gran novedad de siempre. En los perfumes que están en una pieza por 30 o 5%. Duran bastante los aromas, duran de 4 a 5 horas. Y hay bastante surtido. Tengo de otra y tengo de más. Al mismo precio, ¿verdad? No, no, no. Para llevarse 5% también se pueden combinar entre hombre y mujer. Sí, claro, pueden ser combinados. Yo también me acaba de llegar ahorita lo que es el procesador de alimentos. Esto es uno. Está súper práctico. Para que puedan hacer, para que puedan moler cualquier cosita. Está muy, muy, muy bonito. Este está en 345 mayoreo, 365 menores. También lo que nos acaba de llegar son los sartenes. Son 13 piezas, son 4 colores. Negro, morado, rojo y azul me parece. Miren, trae lo que son las cucharitas. Y te trae esta. Está muy bonito. Muy buen material, resistente. Son 13 piezas. Son 13 piezas. ¿Vale? También me acaba de llegar al organizador que nos habían estado pidiendo bastante. El organizador de cereales. Este puede meter pasta, cacahuate, galletas. Además, está muy bonito y el material es muy, muy, muy bueno. No se rompe para nada. Es como acrílico. Ajá. No se raya tan fácilmente. Exactamente. No, no se raya para nada. Está muy bien. Está en 240 mayoreo, 260 menores. También ya manejamos lo que son los sartenes. Muy buena calidad. Para como para hacer este, waffles, este, huevitos. Lo que usted quiera. Lo tenemos. Este está en 145 mayoreo, 165 menores. También ya nos llegó lo que es la palomera. Que este es de aire. Que ya la mayoría lo conoce. Pero ya lo tenemos en diferentes colores. ¡Órale! Tenemos rojo, negro, blanco y rosa. ¿Qué precio? Este está en 260 mayoreo, 280 la pieza. También lo que nos estaban pidiendo bastante, que también ya nos acaba de llegar, es la máquina de algodón de azúcar. Este está en 290 mayoreo, 310 menores. Oye, y este es uno diferente, ¿verdad? Ajá. Ah, también este es diferente. Es igual el mismo material, buena calidad. No se rompe, no nada igual. Pero el compartimento es distinto. Exactamente. Por si quieren hacer un huevito, es revuelto. Exacto. ¿No? Así me antoja. Exactamente. Es muy buena calidad. Ajá. O su pechuga, sí, y aparte sus huevitos. Es papelería. Acabamos de meter todo lo que es pluma, cuadernos, borrador, sacapuntas, todo eso, calculadoras. Por ejemplo, estas plumas, ¿qué precio? Este, por ejemplo, una pieza está en 15 pesos. Este, por ejemplo, una pieza está en 15 pesos. Está muy económica. Obviamente ya es por caja. Te vale, por ejemplo, este por caja trae 36 piezas y te salen 360 por caja. Y trae su detalle. Ajá, trae su detalle. Manejamos papelería lo que es tipo kawaii. ¿Estas de abajo, qué precio? Estas también, estas están en 10 pesos. Estas también están en 10 pesos. También estas son, estas están en 10 pesos también. Manejamos, manejamos, manejamos muy, muy, muy buena calidad en papelería. También aquí, todos estos diseños están muy bonitos y manejamos también cuadernitos. También kawaii. Ok, de esos que son como imán, con imán. Sí, este es de imán. ¿Qué precio? Estas están en 50 pesos la pieza. En lo que es papelería se maneja por pieza. Aquí no lo manejamos por mayoreo porque tenemos muy buenos precios. Ok, me gusta la idea. Y por caja ya se te baja bastante el precio. Coloreras, todo eso. Lapicera. Sí, lapicera. Paquete de... También el lápiz infinito. Manejamos reglas, también así. Libretas así de doble espiral. Muchos detalles. Sí, todo esto también manejamos por palera. Tabla, pisa, papel en 35 pesos. Y mochila también, todo eso. Este es de corazón, sartén de corazón con una rodita. Este está en 90 mayoreo, 110 menudeo. Lo tenemos así, o lo tengo así. Redondo. Redondo, exactamente. ¿Qué precio? Igual, estos dos están en el mismo precio. 90 mayoreo, 110 menudeo. Tienen aquí el refrigerador, el mini refrigerador mismo. Bueno, un modelo. Tengo un refrigerador, que este es para casa y para carro. Está bastante amplio. 2,400 mayoreo. Ajá. 2,500 menudeo. La jarrita plegable. La jarra plegable, que esta es para viaje, por si quieres salir. Mira, se hace lo que es la parte de abajo, pequeñita. Y ya está en 160 menudeo, 140 mayoreo. Muy práctica para llevar a cualquier lado. Ajá. Diferentes detallitos que van a poder encontrar aquí, en esta tienda, en el piso 5. Era bastante gente, nos lo habían pedido. Que es, viene de bambú. Te trae tu cuchara, tu palita, todo esto. No se rompe nada. Accesorios para cocina en bambú. Queda súper bien para que no ande todo regado. Este está en 40 mayoreo, 50 menudeo. Y también nos llegó lo que es la licuadora. Esta es pequeña, como para de bolsillo, emergencia. Puedes hacerte aquí un licuado, proteína, o para cualquier cosa que lo quieras utilizar. Este está muy práctico. ¿Más colores? Y es recargable. Ajá. Lo tengo en azul, verde y rosa. Y lo importante es que es recargable, que la mayoría de la gente pide. Las aceiteras, mira. ¿Qué precio? Este, las aceiteras, están en 45 mayoreo. Este es para que ya no le eches mucho, ya nada más con tantito. Y ya. ¿Vidrio, verdad? Exactamente. Ok. También nos acaba de llegar este, que es para hacerte pedicure. Está en 100 pesos, ahorita está de oferta. Son calcetas. Mira. Son unas calcetas, para que al final te eches cremita y todo, y ya te puedes poner tu calcetita. Este es, este es una depiladora. Está muy, la mayoría lo gusta. Lo puedes utilizar para cualquier parte del cuerpo. Y es recargable. En el tour de la ciudad. Ahí está. 75 mayoreo, perdón. Y 85 menudeo. Arriba también este. Ah, este es una masajeadora para pies igual. Este es para que puedas exfoliarte, porque trae esto. Y trae otra cabecita, que es para darte masajes. Este es muy bueno. Y es recargable. Está buenísima este. Este está en oferta. Está en 160 y es precio. También tenemos lo que es nuestra secadora para pelo, que también está lacia y te seca. Este está muy bueno, está muy económica. 140 mayoreo, 160 la pieza. Este es uno, y tiene bastante, y tiene varios niveles. Vale. También tenemos lo que es la rasuradora. Esta, que también la tenemos, esta está en 100 mayoreo, 120 menudeo. Para la barba, esta sale muy buena y es recargable. También tengo de este lado, los sofás, los sillones, que son, así como los ves, son de dos piezas. Este está en 330 mayoreo, 350 menudeo. O también tengo el reclinable. Ahorita, a ver si más adelante lo vemos. Lo tengo reclinable. Y tengo el sofá cama. El sofá cama es igual un sillón y ya lo puedes expandir y es cama. También más adelante se los muestro. Este es lo que tenemos ahorita de novedad también, que es un secador de zapatos. Por otra temporada de lluvia, sale muy bueno. La conectamos, esta. Y podemos poner los tenis y se secan. O también por si lo tuviste todo el día puesto, si quieres, pues obviamente desinfectarlo, también puedes comprar este. Sale muy bueno este. ¿Qué precio? Este está ahí en 310 la pieza, 290 mayoreos. El sillón lo tengo en diferentes modelos. ¿Lo tengo así con diseño o lo tengo sin diseño, que sería como este? 330 mayoreo, 350 menudeo. ¿Por qué es? Ajá. O también me llegó lo que es la rasqueta para mosquitos. Está en 65 mayoreos, 75 menudeo. Y es recargable, miren, de la parte de acá abajo, para que ustedes lo puedan recargar. Este también sale muy bueno. Ah, pero tiene batería, pero sale muy bueno. ¿Qué precio? Este está en 65 mayoreos, 75 menudeo. Siguen trabajando las lavadoras, hay varios colores. Tenemos diferentes colores de lavadoras. Igual se hacen plegables, son para 3 kilos y nada más te lava. Pero más adelante ya nos va a llegar un poquito más lavadoras. ¿Qué precio? Este está en 500 mayoreos, 520 menudeo. También nos acaba de llegar lo que es la regadera eléctrica, que también es recargable. Está en 260 mayoreos, 280 menudeo. Este está. Este está en lo que es la cubeta. Este lo vas a meter en la cubeta, lo prendes y ya te succiona lo que es el agua y sale de aquí. Nada más es para poderlo succionar, chicas, por si no tienen regadera en el momento, pero no calienta ni nada. No calienta, exactamente. No calienta, porque muchos me han preguntado, pero no, no calienta. Tu agua debe estar calientita y ya. Para que no se echen agicarazos. De hecho, así se pone. Tiene, trae sus accesorios para que tú lo puedas poner en cualquier lado y ya te caiga como la regadora. Tenemos la masajeadora. Esta trae 6 niveles. Te masajea. Tiene 4 cabecitas, que uno es para los dolores de piernas, otros para dolores de hombros, así. Cualquiera de las cabecitas se adapta a la parte del cuerpo. Este está en 240 mayoreo, 260 menoreo. También tenemos lo que son las loncheras térmicas. Estas te mantienen calientita tu comida. Está muy amplia, perdón. Para que puedas meter bien tus... Viene bastante grande esta. Sí, viene muy grande. Hay diferentes colores. Y miren, un temporizador de garrita. Ah, sí. El temporizador de garrita es para que ustedes chequen el tiempo de que dejan la comida. ¿Vale? No es un reloj, es un temporizador. Nada más, le dan 15 minutos y a los 15 minutos suena. Y también tenemos la aspiradora de escritorio. Por si dejaste esgoma, sacaputa, algo así de las sacapuntas, algo así. Esto lo puedes opcionar. Este sale muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Mini, 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 mini aspiradorcita. El temporizador está en 95 mayoreo, menudeo 105. Y la aspiradora, 165 mayoreo y 185 menudeo. Bueno, casi son similares, pero no son lo mismo. Sí, lo que es la lonchera térmica está en 135 mayoreo, 155 la pieza. También tenemos de este lado lo que son los organizadores de caja. Aquí para que puedas guardar tus pulseras, tus aretes, hilos, botones, plumas, gomas, o algo así se lo apuntas. Tengo de cuatro niveles, que es así, que es caguay. De cuatro niveles, el cajón está en 110 mayoreo, 125 menudeo. O tengo de tres niveles. El de tres niveles está en 100 mayoreo, 120 menudeo. Igual, es igual en, es para que guardes. Tú organizes tus cositas. También tenemos los que son los ganchos, que es para ropa, estos ganchitos. Estos están en 45 menudeo, 40 mayoreo. Este ya tú lo armas, tienes un cosito para que tú lo puedas colgar en cualquier parte y para que pongas a las altestas, ropa interior, lo que quieras. También tenemos lo que son los toppers, de aquí. Los box. Ajá. Este es mi topper. Todos son adaptables a lo que quieras poner aquí. Estos son como para de kinder, por si quieres poner fruta, yogur, algo así. Este, el precio único ya es de 45. Ajá. Trae aquí sus cucharitas y su tenedor. ¿Vale? También tengo, estos me acaban de llegar. Me acaba de llegar este topper. Este. Trae tres compartimentos, que es lo que la mayoría busca, tener varios compartimentos. Trae también lo que es su salserita. Mira. Para que puedas aquí tener. Trae tu cuchara, tu tenedor, aquí. Y tiene tres compartimentos. Este está en 60 mayoreos, 70 menudeos. También el que vendemos más es este. Este es el que vendemos más. Este está en 80 menudeos, perdón, 70 mayoreos. Voy a que los enseñe para que vean. También trae lo que es su salserita en la parte de adentro. Miren. Traen sus cubiertos. Aquí, su cuchara, su tenedor. Muy buen material, muy resistente. También trae tres compartimentos. Y traes tu salserita adentro. Este también es muy bueno. Lo vendemos bastante bien. Y ya si quieren algo más económico, tenemos este. Este también igual. Este solamente sus dos compartimentos trae. En la parte de adentro. ¿Vale? Este está en 55 mayoreos, 65 menudeos. Ya tenemos también este, que este es de tres niveles. Que también trae para su salserita. Que la mayoría es lo que buscas, su salserita. Trae otro nivel. Y trae el de abajo. Oh, tengo este. Este es de dos niveles. También trae sus cubiertos. Trae para que puedas poner su separador y todo. Para que la comida no se te revuelva. Pues todo lo que es... Vaso. Vaso. Motivacional. De oso. El de oso lo tengo en 75. Tengo la cantiflora, que es de Mickey, que está en 80 mayoreos, 90 menudeos. Que es este. Tengo de frozen, tengo de Mickey. Aquí la tengo en redonda y la tengo en cuadrada. Este es el único que nos ha llegado nuevo. Es este. Este transparente. También los cubiertos. Nos acaba de llegar lo que son los cubiertos. Ya no teníamos. Apenas nos acaba de llegar. Que mucha gente lo estaba pidiendo. Tenemos esta que es la cafetera. Que está en 45 mayoreos, 55 menudeos. Tenemos los que son los cuchillos, lo que son los tenedores. Lo tenemos en dorado y plata. Así. Está súper bien. Todos traen 6 piezas. Y es de metal. ¿Vale? Este vengan porque ya casi se acaba. Está muy, muy buen material. No se decolora, no nada. Las que me enseñaste son como este tipo de, como hieleritas. Ah, exactamente. Miren qué bonitas. Tengo varios colores. Tengo verde, rosa, azul y negra. A lo mejor no se apreciaron tan bien, pero miren, quedan súper grandes. Por eso el precio. Y pues son térmicas, miren. Sí. Les cabe bastante. Ahí está, 135 por mayoreo. A este lado tenemos los termos. Nos acaban de llegar termos de calia. En este modelo, que no lo teníamos. Es digital y es así. Es de litro. Tengo de colores, azul, rojo y rosa. Está muy bonito este. También el que nos llegó digital fue uno de 800. Este está precioso. ¿Qué precio este como de marca? Ah, este, ah, el digital, el arriba primero. Este está en 165, menos de mayoreo, 145. Este está en 155 mayoreo y 165 por pieza. El de arriba, les repito, 165 por pieza, 145 mayoreo. Sí. También este nos llegó digital de 800. Este también es digital. Son difuminados los colores. Tengo varios colores. Tengo verde, azul, rojo, morado. Todos son digitales. Mira. Muy buena calidad. Te mantienen para frío y caliente. ¿Vale? También de este lado, también tenemos estos. Estos son de 800, igual son como los de alito que les mencioné. Pero estos están en 135 mayoreo, 155 la pieza. El color está súper bonito. Están súper bonitos. También todos te manejan para caliente y frío. Todos. Todos los termos que yo manejo. ¿Vale? Solamente que estos no son digitales, pero para todos son la misma temperatura. Para mantener frío y caliente. También, marco económico, manejo el termo digital. Que ya la mayoría lo conoce. Son estos. También son digitales. También te mantienen frío y caliente. 75 mayoreo, 85 la pieza. Ah, también tenemos. Ah, estos están preciosos. El Yeti. El Yeti ya nos llegó. ¿Qué es lo que tiene? Que varios no tienen. Es que no tienen la tapita. El nuestro sí tiene la tapita. Hay varios que no lo tienen. Y pues obviamente se te riega. Pero el nuestro sí tiene la tapita. Este está en 160 mayoreo, 180 menudo. Es buena calidad. Muy muy buena calidad. No se riega nada. Todos tienen tapas. Estilo Yeti. Los colores están fenomenales. Y va llegando. Sí, este sí va llegando. Súper lindo. Todos están súper lindos aquí. También lo que nos llegó fue el batidor. Que muchos buscaban el batidor para café. Es de pila. No es recargable. Este es de pila. Tú le pones la pilita y ya. Lo metes a tu café, a tu chocolate. Lo que quieras hacer. Y ya te va. También tenemos lo que es el cuchillo de Kitty. Trae todos. Trae. Seis piezas. Este está en 70 mayoreo, 80 menudo. Trae tijeras. Trae para. Pelador de papas. Pelador de papas. Exactamente. Viene todo completo. Este está muy bonito y lo tenemos económico. Lo acabamos de bajar. ¿Qué precio? Este está en 70 mayoreo, 80 menudo. Como les comentaba anteriormente que teníamos varios sillones. Este es el otro sillón reclinable. Este se reclina. Viene completo así. Viene completo así. Exactamente. Lo puedes tener así. ¿Qué precio? Este está en 340 mayoreo, 360 menudo. Miren, también tenemos el sillón cama. Este lo puedes hacer sillón y lo puedes hacer cama. Y es otro modelito, ¿eh? Sí, este está muy, muy bueno. Más completo. Este está en 460 mayoreo, 480 menudo. ¿Tienen diferentes colores? Sí, lo tengo en color como arenita y azul. Ya se dieron cuenta que vienen dos piezas, ¿eh? Está súper bien. Sí, este está muy, muy bueno. Y es nuevo, nuevo modelito. Sí, este está, de hecho se están acabando bastante rápido. También tenemos la silla plegable que está en 250 mayoreo, 280 la pieza. Tengo color amarillo y naranja. Ahí está, 250 mayoreo, 280 por pieza. También tenemos lo que es el limpiador. Es un robot para limpiar, que trapea. Es recargable. Tenemos blanco y negro. Está muy buena este también. Lo que es la parte de abajo esta, la mojas, se la vuelves a poner, la dejas y ya empieza a trapear. Ese sensor, tú aquí le aprietas y empieza a funcionar. Nada más con sentir la palma, se apaga en automático. También, si ve algún tope, se vuelve a regresar. ¿Vale? Está muy, muy, muy bueno. ¿Qué precio? Este está en 300 mayoreo, 320 menudo. Está bien, nos llegó lo que es multicontacto. Este está en 75 mayoreo, 85 menudo. Está muy bueno. Esto tengo de varios colores, gris, amarillo, azul. Este está muy bueno. Es mucho de lo que les vamos a presentar. Recuerden que a esta tienda les va llegando también producto nuevo constantemente para que ustedes vengan a visitarlos. Y de este lado van a tener... También tenemos el quitapelusa, que está en 65 mayoreo y 75 menudo. Este está muy bueno. No es recargable, va a conectar a la luz, pero está muy, muy, muy bueno. Este sale muy, muy bien. Quita bien la pelusita de la ropa, ¿no? Sí, recomiendo. Y aquí estaba la plancha que les dijimos al principio que sí tenía teflón. Sí, aquí está. Miren. Este está en 170 mayoreo, 190 menudo. Dinos, ¿ustedes hacen envíos? Sí, hacemos envíos en toda la República. Hacemos envíos que es por esta feta, te vale 270, lo que es la guía. Es de 0 a 70 kilos. ¿Y tienen montos mínimos para envío? No, no, es un montos mínimo, es todo lo que sea. Nada más ustedes pagan la paquetería y con eso lo que quieran pedir se les envía. ¿Cuáles son sus horarios de atención? Abrimos de 10 de la mañana a 6 y media de la tarde. ¿De lunes? De lunes a domingo. Todos los días. ¿Y sus formas de pago? Efectivo, transferencia y contacto. ¿No se atendió la señorita? Maritza. ¿Y están ubicados? En Plaza de Salsaga, chingueño. ¿Es el piso 5? Y 550, piso 5. Y sé que se llama la tienda. Visítenlo, nos van a estar esperando para ofrecerles el servicio que ustedes se merecen. Yo me despido, pásensela muy bien, suscríbanse si es de su agrado, déjenos sus comentarios, síganos por nuestras redes sociales, recuerden regálanos un like en el videíto, para nosotros es súper importante y cuando vengan por acá, por favor, recomiéndenos, las quiero mucho. ¡Hasta luego!